El chupinazo comienza el 6 de julio, gozar de la fiesta, coca y vino, dos cal y mocho, pa' pasarla con los vascos locos, a comerme unos pinchos, a arrastrar los puños, ser un divino en el encierro, Blue Capone tocando otro mundo, como Hemingway, nací para hacerlo, a las 8 en punto, enfrentarme a los cuernos, fui matador soy hasta en los sueños, mira de donde vengo, de donde sale el trueno, si caminando vas pateando cartuchos del suelo, San Fermín, con tus bocadas me voy a hartar, San Fermín, un patarrán me voy a tomar, San Fermín, y con los toros me voy a pelear, San Fermín, San Fermín, San Fermín, me acerco a ti, y 20 yanquis con medical beat, estos guiris mueren gozando por ti, es tu infierno, van 3 días que no duermo, Miguel Alquinto no llego, se pone oscuro, como la noche cae en difuntos, empezando en blanco, terminando, vestidos de luto, echando la porta, por 10 días, jodiendo la lita, jornada, costillas, la feria de sangre fría, espantada, gente loca, yo de prueba, ahora baja DNA, el papa, mi tela, San Fermín, vi que el cabrón, me vuelvo al bro, San Fermín, con un pulmón, sangre en la dos, San Fermín, traigo capones pa' busco, because, San Fermín, San Fermín, San Fermín, ¡Hola, San Fermín! Vi que el foco, me vuelvo al bro, antes que muera en este regalito, vi que el foco, me vuelvo al bro, antes que muera en este regalito, Regreso con gran coraje, que hostia, me trajo un masacre, como ajo bestia, va a majarme, tobillo, quebrarme, como cadáver en el suelo de Jaime, recién esto es el avantaje, en tu casa fiesta y nada de amable, igual coro en la calle, rojo en la mente, Con el carácter que quiero, el mundo ganarme, mi calentura, quema basura, al instante vine a conectarme, mira la dentura, conecta los cables, San Fermín la cura, aquí las jornadas de moda, la barriga llena, costillas rotas, echando la puerta, más firme y coja, por favor. San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín, Con un pulmón, sangre en la tos, San Fermín, traigo japonés pa' buscar, San Fermín, San Fermín, San Fermín, Miquel Fokoff, me vuelvo al Bronx, antes que muera en este regalito, Miquel Fokoff, me vuelvo al Bronx, antes que muera en este regalito. San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín,